¡Suscríbete! A quien lo hace, tener acceso a todo lo que tienes en tu teléfono, fotografías, agenda, conversaciones, de texto, de audio, por supuesto las llamadas, tener acceso a todo lo que ahí tienes en tu teléfono, poderlo manipular y poderlo aprovechar obviamente en tu contra. Esto es muy delicado porque es un delito gravísimo ya que nuestra constitución da como garantía tener esa privacidad y además evita el espionaje por parte de quien sea incluido el Estado a menos de que exista una orden judicial de un juez federal en un caso penal, cosa que no viene al tema. Y es muy lamentable darnos cuenta que no es un hecho aparentemente aislado, varios profesionales de la comunicación, varios periodistas, varios líderes sociales, varios también rivales políticos, ya fuimos sujetos al atentado de este virus. Y lo más delicado es que esta empresa reconoce, una empresa israelita, que sí cuentan con un equipo, un software que hace este tipo de trabajos, que se los venden solo a gobierno y que deben ser usados solamente para combatir la delincuencia y el terrorismo. A eso voy, a eso voy Marco Cortés, que el gobierno espíe no es noticia, creo que se justifica cuando lo hace ante amenazas a la seguridad nacional, pero espiar a particulares, prominentes, influyentes, críticos del sistema y tratarlos como enemigos del Estado es un mensaje tenebroso desde las cloacas del poder, ¿no crees? Es dar pasos muy hacia el pasado de países dictatoriales en donde simplemente no podemos aceptarlo. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que comparezca no solo el secretario de Gobernación, que también lo haga el titular de la PGR, el titular del CISEN, y que nos expliquen cuánto se pagó por estos equipos, cuántos números se están revisando, cuántos números se han intervenido con este virus, por qué razón, bajo qué órdenes, porque necesitamos saber qué es lo que el Estado mexicano está haciendo, primero con los recursos públicos, y además, porque está siguiendo literalmente, persiguiendo, observando a los ciudadanos en su privacidad, no puede ocurrir, es ilegal, es inconstitucional, y esto obliga a que haya sanciones ejemplares. Y como te lo digo con toda responsabilidad, como no confiamos en las autoridades mexicanas, nosotros pedimos un grupo interdisciplinario de expertos internacional que venga y haga los peritajes, las investigaciones, para saber la verdad. Te pongo como ejemplo el caso de ellos, Sinapa. Ahí nos había dicho la PGR que había sido de cierta forma, le llamaron verdad histórica, pues nos dimos cuenta que fue una gran mentira, y esto debido a que un grupo de expertos externo a nuestro país hizo una investigación, en este caso tan grave, amerita que haya otra investigación de esa naturaleza, y se sancione a quienes sean los responsables. Marco Cortés, ¿cuándo deben de comparecer los aludidos? Tú dices el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, el Secretario de la Defensa Nacional, ¿quién más? Nosotros los que estamos pidiendo que comparezcan es el Secretario de Gobernación, es el Procurador General de la República y el CISEN, son ellos tres a quienes estamos pidiendo que vayan a comparecer ante la Comisión. ¿Cuándo deberían comparecer según los diputados? A más tardar la siguiente semana, ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que está conformada por diputados y senadores. ¿El Congreso de la Unión va a investigar por su cuenta o va a solicitar a terceros expertos en el tema que intervengan? Es un tema tan técnico, tan especializado, que necesitamos expertos, peritos, pero que no dependan del gobierno, sino que sean los mejores, que sean despachos internacionales que nos puedan decir que efectivamente ocurrió... Bueno, ahí está Marco Cites en Lab, ¿no? Por supuesto, hay muchos despachos internacionales que nos pueden acreditar lo que ahí ocurrió, puede haber varios peritajes, y lo que lamentamos también es que esto se dé a través de una investigación nuevamente fuera de nuestro país, que nos demos cuenta a través del New York Times, que esto ha venido ocurriendo en México. Bueno, pero si no aparece en New York Times, aquí no se asusta el gobierno. O aquí ni siquiera se hubiera sabido, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta de que esto estaba ocurriendo. No, y aunque nos demos cuenta, como se dice en México, no es lo mismo a que se publique en New York Times que tiene influencia mundial. Eso es un hecho también. No, y además, qué bueno que lo dices, porque México tiene también suscritos varios tratados internacionales que protegen la privacidad, y que no permiten que seamos los ciudadanos expiados de esa manera, y seguidos por el gobierno, intervenidos de esa forma. ¿Están pidiendo entonces, en este caso, tu partido, el PAN, y otros partidos de oposición al PRI, están pidiendo justicia, o están pidiendo ajuste de cuentas político? Lo que nosotros estamos pidiendo es que se abra una investigación profunda, independiente, y que haya sanciones de los responsables, no de los ingenieros que operaron el programa, no, de quienes dieron la orden de que esto se hiciera, de quienes compraron estos programas, y que se llama Pegasus, y que además dieron la orden de seguir, de espiar a los líderes sociales, a los periodistas, y a los rivales políticos. Pues te agradezco, Marco Cortés, el haber tomado la llamada de Grupo Fórmula, y compartido tu punto de vista como coordinador del PAN, allá en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Te agradecemos mucho y muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarte, un abrazo. Igualmente para ti otro, Marco Cortés, coordinador del PAN en San Lázaro.